En 1914, el sol nunca se ponía en el imperio británico. Había sido construido durante siglos de guerras y conquistas por todo el mundo, pero esta semana, sucedería algo inédito. Por primera vez en más de 200 años, civiles británicos morirían por acciones del enemigo. Soy Indy Neidel, bienvenidos a la gran guerra. La semana pasada, vimos al ejército austrohúngaro deshonrado, cuando una vez más se retiraba de Serbia, tras haber sido brutalmente derrotado por los serbios. Al norte, los austríacos empujaban a los rusos hacia las montañas, y más al norte todavía, el frente germano-ruso se estancaría durante el invierno. El frente occidental continuaba estancado, donde permanecería durante años, y por su parte, la armada alemana del Pacífico, finalmente había sido destruida. El año 1915 está a la vuelta de la esquina, así que echemos un vistazo a cómo algunas de las naciones beligerantes veían ahora la guerra. En este punto, Gran Bretaña y Francia estaban comprometidas con la destrucción del militarismo prusiano, y tenían la intención de garantizar que la Alemania de posguerra, no tuviera los medios industriales o militares para iniciar un nuevo conflicto. La cuestión es que esto obligaba a que las condiciones para la victoria, fueran nada menos que una victoria total, para poder así dictar tales términos. Por su parte, los alemanes, fueran un poco más realistas en todo este asunto, se dieron cuenta de que una derrota, significaría un desastre total, y ciertamente, no mantenían un plan para dominar el mundo. Pero a medida que se desarrollaron las cosas, dichos planes adquirieron grandeza y esplendor, especialmente entre banqueros e industriales, que hablaban con entusiasmo de anexionar territorios, y no solo de la hegemonía económica como resultado. Por ejemplo, el jefe del Estado Mayor del Ejército Feinheim, defendía la idea de conquistas permanentes en el Frente Occidental, no así en el Oriental. La estrategia alemana se había basado en una guerra rápida, por lo que el año 1915, no debía haberse producido. Alemania se encontró en una gran guerra de dos frentes, contra Rusia y Francia, y con Inglaterra lentamente, aportando contingentes de su imperio mundial, y a la larga, desplegando también miles de soldados en el Frente Occidental. En Alemania en torno a este momento, surgió repentinamente el popular lema, la guerra debe ganarse en el Este. Mucha gente creía que derrotar a Rusia por la fuerza de las armas era posible, y lográndolo, se obligaría a los aliados a replantear su posición en el conflicto y a demandar la paz. Esto era ridículo, ninguna decisión en el Este, los libraría de luchar hasta el final en el Frente Occidental. Franceses y británicos, realmente, no tenían otra opción más que continuar atacando y atacando y atacando en dicho frente. Los éxitos alemanes en agosto, les habían proporcionado la mayor parte de Bélgica y una gran parte de la Francia industrial, situándolos a solo unos 100 kilómetros de París. El general francés Joseph Joffre, no pudo adoptar un planteamiento defensivo, especialmente debido a la cuestión patriótica de expulsar a los alemanes de suelo francés, lo que obligaba al enemigo a planear una gran ofensiva o a transferir tropas al frente oriental. La gran pregunta era, ¿cómo?, la respuesta, temporalmente, consistió en una serie de ofensivas que comenzarían esta semana y continuarían hasta bien entrado 1915, una de las cuales, fue la primera batalla de Artois, que se inició el 17 de diciembre. El objetivo era controlar los saltos de la cresta de Vimy. Curiosamente, los franceses comenzaron a utilizar técnicas de asedio de hace siglos, que ahora una vez más, tenían un lugar en la guerra. Hicieron trincheras que cruzaban tierra de nadie, conectándolas para formar puntos de partida lo más cercano posible a las líneas alemanas. Además, comenzaron a evitar las ofensivas masivas y, en su lugar, realizaron una serie de ataques menores contra puntos de importancia táctica, como la propia cresta. Y junto a las acciones en curso en Artois, la primera batalla de Champaña estaba a punto de comenzar. A lo largo de un tramo de 40 kilómetros desde Huayba a Macís, en un intento de abrirse paso hasta el cruce ferroviario de Messier, se desplegarían más de 250.000 soldados, respaldados por 700 cañones. Esa era una enorme cantidad de efectivos, pero como hemos visto una y otra vez, a menudo quedaba eclipsada por la cantidad de hombres que luchaban en el frente oriental. Ahora bien, hace un par de semanas, vimos allí al ejército imperial austrohúngaro, haciendo retroceder a los rusos en la batalla de Limánova y deteniendo su avance hacia Budapest. Esa batalla, finalmente terminaría esta semana con la derrota rusa. Al tomar los austríacos el paso de Dukla, la amenaza rusa de invadir Hungría desaparecía. En realidad, los austríacos casi tuvieron la oportunidad de rodear a los rusos, pero el clima invernal y el inadecuado sistema ferroviario, arruinaron esa oportunidad. Este no fue el final de la guerra de movimientos en el frente oriental, que sí había concluido categóricamente en el occidental, pero fue otro gran paso para poner fin a la posibilidad de una invasión rusa, del territorio austríaco o alemán. Por su parte, el territorio británico ya no era seguro. El 16 de diciembre, la armada alemana bombardeó Skopr, lo que comportó la muerte de los primeros civiles británicos por acción enemiga, desde 1690. Seguro que debes estar preguntándote, ¿en qué estaban pensando los alemanes? Esa fue una acción puramente terrorista, sin ningún propósito militar. Al contrario, se hizo para desmoralizar a los británicos al poner de manifiesto su vulnerabilidad, pero fracasó. De hecho, tuvo el efecto contrario y fue una gran victoria propagandística, que sin duda aumentó el odio popular hacia Alemania y fortaleció la determinación británica. En el futuro, los alemanes incluso serían conocidos a veces, como los asesinos de bebés Skopr. La cuestión es que al almirante alemán Franz Fungipa no le entusiasmaba la idea de bombardear ciudades costeras británicas, que estratégicamente consideraba completamente irrelevantes. Su principal preocupación era tener que enfrentarse a la flota británica y, en realidad, debería haber tenido su oportunidad ese mismo día. A pesar del recuerdo de Skopr para los británicos, los sucesos del 16 de diciembre de 1914 podrían haber sido muchas, muchas veces peor. Verás, los criptógrafos británicos sabían ya el día 14 que Fungipa realizaría un ataque, pero desconocían su objetivo. Así que había seis acorazados y cuatro cruceros de batalla británicos, con cierto apoyo, esperando en Dogabank en el Mar del Norte, para enfrentarse a Fungipa cuando consiguieran localizarlo. Pero lo que los descifradores de códigos ignoraban, era que la flota de alta mar alemana al completo, compuesta por 18 acorazados y 54 destructores, se dirigía directamente hacia los barcos británicos. Durante la madrugada y la mañana del 16, algunos destructores se enfrentaron ocasionalmente, pero el mar estaba demasiado embravecido y la visibilidad era terrible, para que resultara decisivo. Pero tras unas horas, la pregunta se hizo evidente, ¿dónde estaba la flota de alta mar? Resultó que el almirante Friedrich von Indienoy, repentinamente hizo que regresara a Puerto. En serio, a las 5.45 de la mañana, tras haber de ciertos enfrentamientos entre destructores, había asumido erróneamente, que estaba a punto de enfrentarse a toda la gran flota británica, pero su misión era sólo de apoyo a la incursión costera de Fungipa, y no tenía órdenes del Kaiser, para librar una gran batalla. Así que ordenó que dieran la vuelta y regresaran a su bases, desperdiciando la mejor oportunidad estratégica de la armada alemana en toda la guerra. Ambas flotas, regresaron a Puerto sin la pérdida de un solo navío. Y pese a que los alemanes perdieron una gran oportunidad, y los británicos recibieron un impulso en sus relaciones públicas, piensa además cuánto respeto perdió la flota británica. Una vez que las acciones de ese día fueron conocidas, sabían de las intenciones de Fungipa, pero no trataron de apartarlo de la costa, por lo que permitieron el sacrificio de docenas de vidas y cientos de heridos, y además tras el ataque, no consiguieron interceptarlo en su rumbo de regreso a Puerto, es decir, esas personas, esos civiles británicos, fueron sacrificados para nada. No fue un buen día para la armada británica, y tampoco fue un buen día, para alguien de quien aún no habíamos tenido noticias en este conflicto, el neutral Portugal, concretamente, la angola portuguesa. Esta semana se produjo la batalla de Naulila, con una cierta historia de fondo. En octubre, una delegación alemana de las colonias del sudoeste enviada al fuerte de Naulila, para negociar un pacto de no agresión, había sido asesinada y los alemanes, respondieron atacando y destruyendo primero al fuerte Kuangari y luego, algunos fuertes menores más. Y el 18 de diciembre, fue el turno de Naulila, fue una incursión rápida y los portugueses huyeron tras unas horas de lucha, durante las cuales perdieron unos 150 hombres, aproximadamente cinco veces las bajas alemanas. Pero Portugal y Alemania, todavía no estaban oficialmente en guerra, y de hecho, no lo estarían hasta 1916, a pesar de las escaramuzas en sus territorios coloniales. Es curioso cuánta gente puede morir en una guerra, cuando aún no la has declarado. Y así nos encontramos a finales de semana, con pequeñas acciones en África, pequeñas acciones a lo largo de la costa británica que provocarían una gran indignación, una gran ofensiva que comenzaba en Francia, y una que concluía en el este. Piensen cómo debió sentirse la gente de Scopwe, Whitley y Otlipú, o claro, que estaban en guerra y lo sabían, pero nadie, ni siquiera Napoleón, había atacado a la gente normal de este pequeño reino insular, desde hacía cientos de años. Significó un rápido y rudo despertar a la realidad de la guerra moderna. Esta, no era una guerra de honor, no era digna, ni estaba regida por ningún estándar moral tradicional. Era una guerra de brutalidad y muerte, a una escala nunca antes imaginada, y fue una guerra en la que ningún hombre, mujer o niño, en ninguna de las naciones en guerra, estaba a salvo. Si te perdiste el episodio de la semana pasada, donde vimos cómo el imperio austróndaro fue seriamente derrotado por los serbios, entonces clica aquí, síguenos en Facebook o Twitter, si quieres saber más sobre la gran guerra, no olvides suscribirte a nuestro canal, y háblales a tus amigos de nosotros, nos vemos la próxima semana.